En la recta final se encuentran los trabajos de la Central Hidroeléctrica 3 de febrero, pues según las estimaciones del presidente de CEL, será a finales de este año que comenzará a generar energía. Nunca se paralizó, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis de suministro, este año ya el embalse ya está en un nivel en el cual ya podemos empezar a generar energía a partir de diciembre de este año. La central, ubicada en el municipio de San Luis La Reina, en San Miguel, tendrá una capacidad de producción de energía de 67 megavatios y la inversión total de este proyecto terminará costando 750 millones de dólares más de lo inicial. Es un proyecto que tardó 14 años, nosotros incluso con pandemia, con robos, con corrupción, con crisis de suministro, lo logramos hacer en un tiempo muy corto. Estas declaraciones las brindó durante la colocación de la primera piedra de la planta fotovoltaica del Estado, que será construida en el municipio de Talnique, en el Departamento de la Libertad. La planta va a estar formada por 29.652 módulos solares en un terreno que tiene una extensión de 18.5 manzanas. Los paneles van a contar con tecnología bifacial y van a permitir que sea más eficiente para generar la energía con ambas caras de los paneles solares. La inversión será de 20 millones de dólares y se prevé beneficiar a más de 25.000 hogares que consumen 100 kilowatts por hora. La planta va a ser construida y operada por INE o Inversiones Energéticas, que es una empresa subsidiaria de CEN, y siempre estamos tratando de innovar y transicionar a menos emisiones de carbón. Esto significa una mejor estabilidad en la tarifa que pagamos todos. Los trabajos concluirán en diciembre del año 2023. Informó para Red Salvadoreña de Medios, Jennifer Flores.